Al compadre del famoso pianito del compadre cólera, José Adín y Don Cloro, mano a mano con Portilla y Chavesta. Yo soy el guaquero viejo que vengo de sacar guajos, yo soy el guaquero viejo que vengo de sacar guajos. Del aguacá más arriba, del aguacá más abajo, del aguacá más arriba, del aguacá más abajo. Yo tenía una cholita que se llamaba Jacoba, yo tenía una cholita que se llamaba Jacoba, que toditita a la noche sonaba la barba coba, que toditita a la noche sonaba la barba coba. Guaquero, guaquero, guaquero vamos a guaquear, guaquero, guaquero, guaquero vamos a guaquear. Coba, coba, coba al anochecer, coba, coba, coba al amanecer, coba, coba, coba al anochecer, guaquero viejo al amanecer. Después de este mano a mano, bailemos con el pianito de mi compadre Chuchu Falo. ¡Venga compadre! ¡Vale carano! ¡Venga la mano! Yo soy el guaquero viejo, que vengo de Sacaguaco. Yo soy el guaquero viejo, que vengo de Sacaguaco. De la guaca más arriba, de la guaca más abajo. De la guaca más arriba, de la guaca más abajo. Yo tenía una cholita, que se llamaba Jacoba. Yo tenía una cholita, que se llamaba Jacoba. Que toditita la noche, sonaba la barba coba. Que toditita la noche, sonaba la barba coba. ¿A dónde, a dónde, a dónde voy a amanecer? ¿A dónde, a dónde, a dónde voy a amanecer? Coba, coba, coba al anochecer. Coba, coba, coba al anochecer. Coba, coba, coba al anochecer. Guaquero viejo al amanecer. Coba, coba, coba. Gracias por ver el video